Esta semana os contaremos todo sobre la irlandesa Enya, que regresa con Dark Sky Island, un nuevo disco capaz de transportarte a otro universo. Además os hablaremos del nuevo disco de Jess Glynn, la nueva diva que ya acumula 6 números 1 en las listas británicas. Os esperamos en el próximo Nova Sound con las mejores propuestas de la actualidad musical. Gracias por ver el video.